Sí, bueno, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, lo que queríamos informar, próximo al inicio del ciclo lectivo 2018, nosotros en el mes de enero recibimos un recurso económico por parte de la dirección de escuela determinado para riesgo inicio en las escuelas, con lo que tiene que ver con infraestructura, que asciende a una suma de 658 mil pesos. Así que, bueno, con ese recurso determinamos algunas obras que son, digamos, de las más prioritarias en el distrito. Y bueno, algunas ya se han comenzado, algunas se han finalizado, otras están en ejecución. Y bueno, acá estoy acompañada por el arquitecto Claudio Lennani, que es nuestro representante de infraestructura y dirección de escuela, y por María de los Ángeles Sol y Jorge Castillo, que corresponden a la Comisión de Infraestructura, que bueno, ellos les van a informar cuáles son las obras que en este momento se están realizando y cuáles han sido finalizadas, y los proyectos que tenemos de aquí en más para este año 2018. Le escuchamos a la consejera Sola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, las obras que hemos comenzado son en la escuela número 7, instalación eléctrica, en la escuela 14 también tenemos instalación eléctrica, reparación de una losa, y en la escuela 3 de Guarnes, es una obra ya que finalizó hace unos días, fue reparación de cañería de agua y de gas, y también reparación de desagües cloacales. También tenemos proyectado, con este monto que nos asignó la Dirección de Infraestructura, realizar un pozo absorbente en el CPT de la limpia. Después tenemos pendiente, reparación de una puerta en la escuela secundaria número 8, que es la puerta de acceso de la institución, y también en la escuela 35 tenemos la reparación de una puerta. También con este monto se repararán algunos techos que teníamos pendientes del año pasado. ¿Estos 600.000 pesos es lo que tiene para este año? No, no, es un recurso exclusivamente, que por eso es riesgo inicio, que es solamente para aquellas prioridades que tenemos antes del inicio del ciclo electivo. Después, ¿no?, el recurso siempre es mucho mayor, y además siempre contamos desde un primer momento con lo que es el recurso del fondo educativo, que en este momento también se están haciendo algunas obras con ese recurso, lo está haciendo a través de la Secretaría de Obras Públicas, se está a cargo del ingeniero Fabio Bolini, que son refacciones en baños de la escuela 36 de Mechita, se hizo la pintura de la escuela 40 y la pintura de la escuela 35. Además de los proyectos que tenemos en este año de obras ya mayores, que se van a dar comienzo ahora a partir de marzo, que ya las vamos a anunciar oportunamente, pero eso ya es un recurso estipulado que lo hemos, digamos, ya coordinado con el Intendente de la suma que vamos a incorporar en infraestructura este año a través del fondo educativo. Bueno, aprovechando la presencia del arquitecto, queríamos preguntarle también cómo van marchando las otras obras que también son importantes, en el caso de la escuela número 1, por ejemplo. La escuela número 1 está prácticamente terminada, faltaba agregar algunos detalles de terminación que yo le había pedido a la empresa, esta semana lo está terminando, ya los baños, tanto el baño de discapacitados como el baño de las nenas de abajo, de planta baja, ya están terminados. Y respecto de la escuela 36 de Mechita, yo pasé cuando venía recién, y todo el tema, faltaban conectar los inodoros, que esto en esta semana lo están haciendo antes de empezar las clases, y por otro lado, no dejamos de lado los grandes proyectos también. O sea, habíamos tenido un pedido a través de las consejeras y de las autoridades de la escuela 501, la especial, donde tenían problemas de los tanques, el tanque de reserva ese tiene un tanque de reserva de hormigón de la época de cuando se construyó la escuela, y eso tenía filtraciones, ya está prácticamente para demolerlo. Y eso traía otros problemas en los techos. Entonces, armamos un proyecto que lo trajimos hoy, que es modificar ese tanque de reserva con la colocación de cuatro tanques independientes, y eso nos permitiría resolver una gran superficie de la loza. Y, bueno, la idea es que no tengas esas filtraciones que tiene la escuela ahora. Arquitecto, considerando que Bragado, como muchos pueblos de aquí de la provincia de Buenos Aires, tiene edificios de escuelas de muchos años, que da desde muchos años, y usted viene bastante seguido a Bragado, sabemos que recorre, ¿cuál es la evaluación que hace a título general de los edificios, cómo se encuentran al día de hoy, de los establecimientos educativos? En términos generales, yo ya lo dije la otra vez, me preguntaron lo mismo respecto de la escuela 1. Son edificios centenarios, muchos. Entonces, eso requiere una programación y una planificación para ponerlo en valor. Ejemplo, la escuela 4 de acá, ejemplo, la escuela 1, la 8 de Ola Escuaga, que hemos ido unas cuantas veces, y uno si quiere encarar eso de una con todo, es imposible. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer cuáles son las prioridades para el funcionamiento. Entonces, hay que atacar eso. Generalmente es baños, techos, instalaciones, instalación eléctrica. Y paralelamente ir trabajando en los grandes proyectos. Las consejeras con Buentino dicen, bueno, las obras más grandes nosotros también tenemos que ir a infraestructura escolar y planteárselas, así como fue la escuela 1, la escuela 4. La escuela técnica, que se están refaccionando los baños. Y bueno, tenemos un viaje programado para ahora, para los primeros días de marzo, en el cual vamos a seguir con los grandes proyectos.